Bienvenidos a que pedo wey, a cada rato me van a estar cambiando aquí al que va a venir conmigo, ¿de qué se trata? ¿O Joyker hace dietas demasiado rápido? ¿O no estoy entendiendo nada? Me informaron que el señor Garza estaba tratando de usurpar mi puesto y es por eso que lo hemos regresado al sótano de la casa y no lo dejaremos salir en un buen rato. Oye, este, qué agradable sujeto de tener un padre como Joyker que si no te quiere pues te deja en el sótano. Yo siempre quise tener un sótano, yo no tengo, pero pues qué divertida experiencia, ¿no? Que tu señor tutor te deje en un sótano. Joyker, el día de hoy estoy muy, espérate wey, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tienes que chingar? ¿A quién te vas a chingar? No, no, todo bien. ¿Al que dejaste en el sótano? No, 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 todo bien. Saludo para Garza que está en el sótano viendo esto porque obviamente somos, somos monstruos pero no somos salvajes, le dejamos wifi para que pueda ver, obviamente. Pedimos a escoger entre agua e internet y afortunadamente podemos mandarle un saludo al señor Garza, ¿verdad? Bienvenidos a su programa, señores, freestyle para topos, así es. Y bueno, después de otra eufórica presentación, queremos darles la introducción en el programa del día de hoy, vamos a discutir un poco de lo que pasó en el mundo del freestyle este fin de semana que estuvo bastante intenso como mi mirada. Entonces. No creo que tu mirada sea tan intensa. Ok, sí, pero vamos a hablar exactamente de lo que sucedió con el campeonato de la FMS España. ¿Quién quedó campeón? Mi estimado Joiker, ¿cómo lo logró? ¿Qué representó? ¿Y qué significó esto en el mundo de las batallas de freestyle? El ganador fue el Hep-Hap, como siempre, el Hep-Hap, corre la corea, Hep-Hap. El hipo. El hipo está en juego, me la suda si se pira, la verdad que hay ciclos que hay veces que se terminan, así que Gazzir tranquilo y gana la liga, que yo he dejado cosas en ella que no se olvidan. Paso, doy otro paso, ni me relajo, no es por trabajo, solo la encajo, no soy ni majo, yo estoy arriba, tú estás abajo. Te hablo de la liga y del respeto, por eso me meto. Eh, tú me hiciste en Málaga cocinando espeto, pero eres su pete, se teme por llevar peto. Pero yo te peto, no es un reto, meto los sonidos, son sonetos con los que someto a estos cohibidos. Hoy vivo y mañana muero, pero cuando muera yo no habré temido a lo prohibido. ¡F***! Lo que va de Illuminatis, lo que te suelto, te lo suelto gratis. Esos rappers se van rapis, hoy vi que le por New York me llaman papi. Aquí no hay huevo para trappis, ni trap de Travis Scott. Javi es mejor, quiere ser leyenda urbana, pero no le mete flama, hermano, eres un peón. Esta mierda que buscas, pero no te sale, hermano, por eso te frustras. Si eso pasarle la chusta, que no es leyenda urbana, es una leyenda de Urban. Hermano, no es lo mismo, más o menos nos vemos en el abismo. Yo leyenda urbana rapeando con gente, que no tiene visitas pero suena potente. Tú eres lo contrario, lo sabe el barrio. Hermano, toda la gente, para ser una leyenda urbana no hay que echarle ganas, hay que suena al más potente. Tú por qué sueltes los gritos, en plan rapidito no me suenas elocuente. No eres la leyenda urbana, lo único que tienes de Urbano es que te cuelgo de un puente. Va de calmalón, pero calmalón, nunca va al balón, por acá paro y te lo saco to' flama. Yo soy Durán en las cachas del Bronx Fana. Te estoy encendiendo 35 con el lockout, tengo el show en Stockout, eres un desgraciado. Ah, soy una leyenda urbana y ya lo he demostrado. GG, mi estimado Joker, el campeón. Lo lamento por la gente que nos estaba viendo porque solo tuvimos 30 segundos de highlight y vieron el más intrascendente. Pero bueno, podemos continuar, no importa. Lo que sí podemos decir es que nosotros sí editamos los highlights. O sea, sí se puede ver que no nos lo robamos de ningún lado, porque cuando la cagas, te das cuenta de que fue honesto el trabajo. Crean que si editáramos esto no saldría así. Pero el campeonísimo, mi estimado Joker, con esos increíbles highlights que acabamos de ver. O sea, ¿cómo no va a quedar campeón con lo que acabamos de ver, mi estimado Joker? Impresionante. Qué reventada le puso a, pues, el beat. Pero todo bien, no, la verdad es que Bennett hizo unas cosas bastante impresionantes, como nos tiene acostumbrados el Niño Maravilla. Espérate con el Robin, güey. No, no, el Bennett, pues, nos tiene acostumbrados a ese estilo tan orgánico. A mí me gustaría llamarlo orgánico, tan natural, tan... Pues, no sé, a mí me gusta, se me hace un estilo de esencia y la verdad es que en este mundo freestylero, la esencia cada vez se va perdiendo más. Sí, es un punto muy rescatable lo que hace Bennett porque, pues, indudablemente, antes de que se diera esta última batalla, en la batalla final, su enfrentamiento fue contra Gassir, alguien que venía de ser, creo que seis veces MVP, ya un par de veces, casi nada. Pero el señor Gassir venía prácticamente como favorito en el formato FMS, debido a eso, por lo mucho que sumaba y puntuaba en el formato FMS. Pero el estilo de Bennett, que es un estilo muy natural, muy orgánico, muy de andar construyendo cada línea sin desperdiciar nada de todo el patrón que tiene, pues, era, lo veíamos como que algo complicado que su estilo en el formato FMS pudiera domar a la bestia que venía siendo Gassir, pero al final, mi estimado Joiker, lo logró. Lo logró. Creo que Bennett fue muy inteligente al atacar la batalla como la atacó, la manera en la que propuso. Creo que era la manera indicada si quería ganarle a Gassir y lo hizo muy bien. Aparte, creo que es algo que tal vez solo Bennett podría hacer contra un nivel tan abrumador como es el de Gassir, que, pues, también venía siendo unas cosas demasiado desquiciadas, que no sé si estén bien, pero, no, 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 pero está demasiado loco lo que hace Gassir. Demasiado. Y toda la temporada, pues, empezó sacando, o sea, estuvo sacando cosas espectaculares, y, pues, eso era lo que lo ponía como favorito en esta tela de batalla, de, pues, que, pues, tenía, o sea, en papel se veía imparable, ¿sabes? Entonces, era como de verga, pues, a ver qué va a hacer Bennett para, pues, poder parar esta máquina de hacer puntos en el formato, cabrón, que es el Gassir. Ahora, todo lo que esto significa para el freestyle es algo muy importante, porque hay dos vertientes, la forma en la que se dirige una batalla y la forma en la que la trata Bennett. Bennett normalmente se dedica a rapear, a construir sus frases, y a dejarse fluir sobre la pista sin necesidad de tener que construir un ataque muy ingenioso, al final de cuentas, que es algo de lo que hace Gassir, que es otra de las corrientes del freestyle, de donde viene, por ejemplo, Chuty, en su más grande momento, Blond, ahora está Gassir, está gente como Ricto también, que es muy ingeniosa, pero que no va de la mano totalmente con lo que hace Bennett, que podríamos decir que es lo más rapero que tiene el freestyle en estos momentos, mi estimado Joker, es la persona que más rapea al momento de estar haciendo freestyle en modo batalla. Sí, creo que sí es de los, o sea, de los MCs que más, pues, rapea, y está este otro estilo que no es tan apegado como a los rapeos, sino más al contenido, y fue como ver el choque de esos, o sea, de los dos, es como estandartes de ese estilo en este momento, ¿no? De un lado Ben, el que viene con los rapeos, y de un lado Gassir, que viene con el contenido atascado, a la medra. Ahora, ¿tú crees a la qué, güey? A la medra. ¿A la medra? Sí, sí, sí. A la medra, o a la mía, no, no es cierto, pero, oye, güey, el, o sea, el punto al que quiero llegar yo con todo este impacto que, que generó en el freestyle, que puede generar en el freestyle, es que antes, yo me acuerdo que la corriente del ingenio era la que más se buscaba, porque antes, podíamos decir que los raperos hacíamos freestyle, entonces, normalmente, rapeábamos más de lo que, de lo que tirábamos como contenido, y después, este, empezó a surgir esa idea de que los freestylers necesitaban exigirse más en su contenido y ser más creativos, y llevar esto a otro nivel que no fuese simplemente el insultar rapeando a otro. Entonces, eso evolucionó, evolucionó, evolucionó al punto en el que estamos ahora, que quizás ha llevado a que ya muchos se hayan dejado influenciar por esa corriente del ingenio, y el contenido, y a como se empezaba antes, que era antes, rapeabas antes de hacer freestyle, ahora es al revés, ahora empiezas haciendo freestyle, y el freestyle que más se conducía en esos momentos era el del contenido. ¿Crees que ahora que Bennett, con este estilo tan puro, volvió a lograr poner ese estilo de freestyle en la cumbre de la liga más fuerte, porque creo que es la más fuerte de todas las que tenemos en FMS, ¿crees que con todo lo que está sucediendo en las redes sociales, porque, por ejemplo, también tenemos ese asunto de que ya mucha gente ya ve con malos ojos inclusive el hecho de que alguien sea tan ingenioso porque ni siquiera se la compra? O sea, ya ni siquiera creen que pueda ser capaz de eso cuando probablemente haya cerebros que funcionen a otro ritmo, no que nosotros no lo podamos hacer, no significa que no se pueda. Pero, ¿tú crees que sea el resurgimiento del estilo de volver a eso de rapeo, de que se valore más ese asunto, o crees que vamos a seguir bajo la misma lupa? Es que no sé si el resurgimiento como tal, porque creo que, pues, Bennett viene como haciendo, o sea, marcando como la pauta desde hace, pues, desde que ganó el campeonato, ¿me entiendes? Entonces, pues, para mí sí es como, o sea, no el resurgimiento, pero parece que de momento inclina un poco la balanza hacia, pues, el lado, pues, sí, ¿no? Del estilo de los rapeos, de fluir más en el beat, de improvisar cada palabra que estás diciendo. O sea, bueno, no digo que los otros no se improvisen, vaya, sino de que, o sea, pues, es que, ¿cómo decirlo? Bennett no tiene frases puente, ¿me entiendes? Como teníamos muchos de nosotros. Ajá. Y eso es como un pedo, pues, bien verga, pero, pues, muy poca gente lo puede hacer, o se atreve a hacerlo en una batalla, porque, pues, como le pasa hasta a Bennett, inclusive, cuando te arriesgas a hacer ese tipo como de estilo, pues, como vas construyendo cada palabra, pues, estás en el momento y se te puede caer alguna, se te puede, o sea, es difícil como, pues, lograr a la perfección, porque, pues, va sobre del momento en la marcha, poniendo, o sea, tratando de darle sentido a cada palabra. Entonces, pues, eso también tiene un grado de complejidad, como lo tiene el hacer un, una barra, o sea, bueno, un, ¿cómo decirlo? Una frase completa. Sí, sí, sí. Un punchline completo, entero. Como, pues. Nada más no te enojes, güey, no le pegues a nada, yo te entiendo, sí estoy de acuerdo contigo, pero no te cagues. Ay, perre. Sí, 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 está tirando al Coria hasta acá, al bajo el Coria, pero el de hoy que la y la anda pateando. Pero yo también estoy de acuerdo en, en ese punto. Nada más como, como cierre, me gustaría nada más aclarar que, pues, son distintas corrientes de freestyle y siguen siendo freestyle como tal. Entonces, yo espero que a partir de este momento, la cuestión de lo que hace Bennett se empiece a valorar más, pero sin desprestigiar lo que siguen haciendo otros, porque seguirá habiendo quienes prefieran escuchar más contenido dentro de una batalla y habrá quienes sigan disfrutando el rapeo. Lo que sí tenemos que llegar al punto es que, ojalá, si volvemos a valorar cómo se deben las cosas que hacen tipos como Bennett, no lleguemos al punto otra vez donde digamos que eso está sobrevalorado sobre otras cosas. Como siempre, hacemos con todo. Es un ciclo, es un ciclo, va a volver a pasar, en algún momento lo que hace Bennett va a pasar a estar sobrevalorado y, pues, se buscará alguna corriente alterna tal vez o la otra corriente de la que hablábamos tomará fuerza de nuevo. Es un ciclo en la vida del freestyle. Pero no podemos hacer nada, lo que sí podemos hacer es platicar de lo que sigue. Y lo que sigue está muy interesante. ¡No le cambie! Seguimos, Coria. ¡Ay! Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Le agradezco por volver a sintonizar su programa. Lo bueno es que este programa sale al mediodía. Freestyle para topos. Pero yo, Iker, ahorita viene en un viaje muy raro, anda, desde hace rato. Hace rato grabé una historia y el vato empezó a desahogarse, no sé de qué. Pero si él dice que son buenas noches, ustedes nada más ahí en los comentarios, sí, buenas noches, Iker, y ya no hay pedo. Pongan empleado del mes, Iker, en los comentarios. Aquí le ponemos su cuadrito, ahí abajo del logo de las pinturas. Después del cuadro del Garza, ¿no? Que fue el empleado del mes pasado, nada más por venir un año. Oye, mi estimado Iker, ya se va a acabar FMS y tenemos dos temas por tratar. Y el primero de ellos es uno que vuelve locos a los freestylers. Y a mí me tocó vivirlo en lo particular y sí que te vuelve, sí que te sube un poco. ¿Un 4x4 con temática? No, es un random mode con terminaciones que nadie quiere, no es cierto. Es un random mode con beat lento. El tema es el ascenso, mi estimado Iker, y los ascensos están a punto de terminar. El único que ha terminado es el de Perú, pero vamos a platicar un poco de las sensaciones que se viven a través de un ascenso, de lo que nosotros vemos, cómo lo vivimos, estando en la liga. Y así creemos que estos ascendidos, una vez que lleguen, ¿qué es lo que tienen que hacer para poder quedarse? Y no ser esas víctimas que al final asciendan y se terminan yendo junto con ese mismo año, ¿no? En ese mismo ciclo en el que hablamos. Yo opino que el ascenso fuera de ser una competición de skills, de nivel, o sea, bueno, obviamente tienes que rapear bien y ser, bueno, freestaleando, ¿no? Que tratas de decir mi imbécil. No, pero creo que el ascenso es más, o sea, como en FMS también, o sea, de que pues ya todos rapeamos bien y de que todo, o sea, ya tenemos como cierto nivel, se diferencia, o sea, lo que hace ganar batallas es la cabeza, ¿no? O sea, poder mantener como la cabeza fría, mantenerte centrado, enfocado en la batalla, en este caso el ascenso lo veo de la misma manera, de que es un maratón, ¿no? Es una carrera. Ajá. Entonces, pues, o sea, tienes que aguantar el paso y buscar puntos y si perdiste unos, pues, que no te importe ir a buscar otros el siguiente día y así, o sea, seguir. Y creo que tienes que enfocarte más, o sea, bueno, yo no sé por qué no ascendí, pero creo que lo que yo haría, si voy, si quisiera ascender, sería enfocarme en mis puntos. O sea, si real, o sea, si hay otro vato ahí que tiene los cien mil puntos o yo qué sé, o sea, enfocarme solo en los míos, ¿no? Como de, ay, güey, este güey me va a pasar, oye, este güey acá, o sea, simplemente como de sumar, 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 sumar hasta que se acabe. Es algo muy, es algo muy peligroso el ascenso porque así como puedes empezar muy bien y quedarte en primer lugar un buen rato, también hay competencias a las que no todo el tiempo puedes ir porque, por si no lo sabe la gente, el ascenso se basa en estar yendo a competencias que FMS ya anteriormente les dio un rango, y van a dar cierta cantidad de puntos en esos rangos, del uno, dos, tres, cuatro. Entonces, dependiendo de las competencias a las que vayas y hasta dónde llegues, inclusive ganarlas, es como vas a estar sumando puntos, pero no quiere decir que porque tú empezaste en primer lugar, vayas a terminar en primer lugar, o que no pueda haber un cierre mucho más cardíaco de lo que ya se ha hecho, mi estimado Joker, porque todos se pueden dar la vuelta y inclusive el que iba en primer lugar al principio, se puede ir y no asciende porque recordemos que solamente de todo México, de todos aquellos que deseen participar en la tabla del ascenso, solamente dos pueden ascender, y eso es en todos los países, y uno más se jugará ese playoff que todavía significaría darse otra batalla más contra alguien de la liga, en el formato de la liga, para ver si se queda, porque yo creo que el playoff es el ascenso con más coraje, porque es ganarle a alguien que ya tiene un año en ese formato mínimo. ¿Sólo existe un ganador de playoff? ¿O dos? No, de hecho hay tres creo. ¿Hay tres? ¿Sí? ¿Quién más ganó playoff? Eh, creo que el de Chile lo ganó. ¿Gasir lo ganó? ¿Gasir jugó playoff? Seguro sí. Ah, ¿sí se jugó contra el Force? No. No. No, no, no. Vaya, bueno. Pero Garza también. Pero Garza, es que Garza era el de los datos, ya lo dejamos fuera, pero está en el sótano. Garza, si estás ahí en el sótano, mándanos ahí los datos, pero por ejemplo, el mismo Garza ganó el playoff. Fue el primero, o sea, Garza sí fue el primero en ganar un playoff siendo del ranking de ascenso, porque antes de eso, todos los playoffs los habían ganado los miembros que estaban en la liga, o sea, los que iban a descender. Correcto. Entonces, pues, lo del señor Garza fue un hito histórico, y bueno, en el ascenso, como decía mi compañero Skipper, pues puedes empezar muy bien y terminar mal, tal es el caso como de More, que estaba en primer lugar hace, ¿qué era? ¿dos meses? ¿Dos meses? More era el primer lugar del ascenso, y hoy creo que se encuentra en cuarto o quinto lugar, más o menos. Sí, eso sea fuera de posibilidad. Entonces fue, pues, de que, o sea, los demás se pusieron a sumar, y pues no han dejado de sumar, ahorita como viene la recta final, y se ha podido como liberar un poco el espacio de las competencias, vaya, porque pues también nos estaban haciendo tantas competencias a lo largo del año, por, pues, la pandemia que ya todos conocemos. Pero ahora que ya se permite un poco, hay muchas competencias que están como cerrando la recta final, entonces hay muchos puntos en disputa, y ahorita está habiendo muchos movimientos, de hecho, Ariel, que era el primero, también ha caído de puesto, y ahorita el señor Dante es el número uno del ascenso, seguido del señor Lancer Lirical, y en el tercer puesto tenemos a Ariel, que se estaría jugando el playoff, sí, queda como está la tabla el día de hoy. Les recuerdo que todavía falta un club de la pelea, que es competencia rango uno, la cual otorga cuarenta mil puntotes, así que, digamos que si le gana el vato que está en décimo, creo que hay, o sea, gente como hasta en quinceavo de quince mil puntos. Sí, sí, sí. Si ganan eso, se ponen los primeros tres lugares, ¿me entiendes? O sea, si ganan cuarenta mil, obviamente, pues, suponiendo que no sumaran los otros que están en el top y top, pero, o sea, bueno, se entiende de esa manera de que alguien que viene de abajo pueda ganar esa competencia y ¿Qué pego, Coriá? Ponerse en puestos de ascenso, ¿verdad? Pero bueno. En ese caso, para la gente que es fan de de cierto freestyler, como Dominic, pues todavía tiene esperanzas, Dominic, en dado caso de ganar porque se clasificó a este club de la pelea en la ciudad de Monterrey, y si la gana, todavía tiene aspiraciones porque todavía le queda, aparte de esa, queda la Copa Federación y ganarlo lo metería dentro de ese ranking. Y solamente... La Copa Federación es un rango dos, ¿verdad? Sí, 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 sí. Entonces, también da buena cantidad de puntos, da sus veinte mil puntotes. Entonces, o sea, hay sesenta mil puntos en juego, o sea, todavía en la recta final, más los otros ahí que quedan regaditos, pero bueno, entre esas dos competencias que son como las dos fuertes que quedan, hay sesenta mil puntos, y el primer lugar del ascenso no tiene sesenta mil puntos todavía, ¿me entiendes? Es correcto. Entonces, puede llegar Billy el desconocido y pum. Todo puede pasar, inclusive, por ejemplo, si Dante gana el club, Dante ya estaría prácticamente ascendido. Entonces, todo eso puede pasar, recordarle a la gente, nadie te costea este ascenso, o sea, nadie llega, o sea, hay gente que busca, que lo apoyen con recursos, porque es estar viajando, es estar invirtiendo de tu propio dinero, de tu propio tiempo, para poder llegar a las ciudades donde tienes que participar, porque no todas son de las que te pagan ese viaje. Algunos te los ganas, algunos te los pagas, y todo ese estrés de estar viendo constantemente que compites contra tus propios amigos. Garza y yo competíamos, somos muy encamanadas y estábamos compitiendo por esos tres primeros puestos junto con V1. Entonces, recordar que ese es un estrés muy difícil de manejar, se tienen que concentrar, tienen que echarle todas las ganas, así que si ustedes ven un freestyler que está en puestos de ascenso, pues échenle toda la buena vibra, porque la verdad es una situación que requiere mucha fuerza mental y física. Un shoutout a todos los freestylers que se están buscando el ascenso en todos los países, felicidades y siganlo intentando así de duro, no se desanimen y no aflojen, que es la recta final y se tienen que poner más chingones que nunca. Así es. Y eso es todo. Muchísimas gracias a Joiker por sus palabras de sacerdote. Esto fue la plática acerca de cómo se están viviendo los ascensos en esta recta final. Pasamos a lo que sigue. No sabía si eso ya estaba listo, pero es mi grito de guerra. Mi estimado Joiker, qué bonito que traes visera aquí adentro, se me hace un lugar bastante soleado. Las luces calan bastante, miren nada más cómo me dejaron el cabello. La verdad es que tuve un partido de badminton bastante intenso y no pude quitarme mi uniforme, entonces pues tuve que llegar así. Shoutout al Príncipe Enrique, espero aprender a perder. Y pues podemos continuar con la siguiente sección en esta parte del programa. Es en la que abrimos nuestros corazones. No, es en la que vamos a discutir la especulación de lo que nosotros creemos, nos gustaría, diagonal, pasaría, no sé, en FMS Internacional. Lo que nosotros nos gustaría que pasara, quizás especular un poco. O que pensamos que puede pasar. A lo mejor algunas teorías, qué sucedería, sí, todavía no sabemos, ni siquiera nosotros que somos participantes de la FMS, no sé si para el momento que ustedes estén viendo esto. Sí, por favor. Pues ya sepan, pero tenemos ahí varias como teorías conspirativas, mi estimado Joiker, de qué o cómo podría suceder esto. Tengo mi idea de que la FMS Internacional va a constar de tres participantes de cada liga, obviamente el top tres, el podio de cada liga, y el campeón anterior, el campeón vigente, vaya, el señor Mauricio Hernández, en un torneo de dieciséis, dividido en tres fechas. Dos semifinales. Bueno, es que no sé, aventar también. No, pues muy pendeja tu teoría, mi estimado Joiker, porque no la tenías muy bien armada. O sea, dos semifinales, son dos semifinales de cuatro. No mames, dos semifinales son dos semifinales. O sea, de cuatro. O sea, de cuatro batallas por semifinal y una final, ya con seis batallas. Ah, no, con cuatro. En la mera cagada, la teoría de mi compa. No. Tuvo dos días para preparar su pinche teoría peorra. Es lógico, son dieciséis. Y no supo cómo decirla. Enfrentan dos semifinales, cuatro batallas por semifinal, y en la jornada final otras cuatro batallas. O sea, las como semifinales. O sea, ¿desde qué ronda empezaría tu batalla? Octavos, por así decirlo. ¿Octavos? Tenemos dieciséis. Son tres de cada liga, campeón, tenemos dieciséis. O sea, tú las harías por día, de cada, tal vez. O sea, como por fecha, yo creo que serían, o sea, yo haría dos fechas y una final. ¿Va, va, va? Sí, porque la vez pasada se duró, ¿cuánto duró? Sí, no. Como diez horas, ¿no? Sí, no, eso está. El evento. Bueno, también es que no le metan bailarinas en cada medio tiempo, ni jugadores dominando pelotas a cada segundo. Pero, ni highlights de lo que ya vimos durante todo el año. Pero, yo creo, yo tengo otra teoría, aparte de la que tiene acá mi compañero Joiker, súper bien estructurada y todo. Yo no la traigo tan bien estructurada. Pero, lo que yo he escuchado, lo que yo he visto, este, de rumores que se esparcen ahí por el internet, es que pueden ir hasta cinco y un posible suplente. Sí, como es esto, pues, de las cinco ligas que tenemos, irían cinco de cada uno. Al final, se formarían veinticinco duelos, pero de estos todavía tendríamos los suplentes o un sexto. Yo vería más probable que fueran seis directamente, que de esos seis por cinco, tenemos treinta. De esos treinta, salen quince en enfrentamientos directos, como la Internacional pasada. Y después, invitar al actual campeón de FMS Internacional, que sería Mauricio Hernández Asesino. Y ya tendríamos dieciséis, por lo cual continuaríamos con el torneo. Lo que sí trataría de hacer yo, es que fuese un poquito más dinámico, que no se tardara medio día. Porque, pues, no nada más para el público es pesado, sino para los freestylers también, que están ahí. Pues, está medio cabrón aguantar tanto tiempo concentrado. Porque concentrarse sí es un show. No sé por qué especulamos tanto en la invitación a Asesino. Si no, igual y ni va a pasar. Pero, pues, no sé, o sea, nos hace creo lógica por los números. Me hace lógica por el simple hecho de que es el campeón. Y normalmente los campeones, pues, van a defender el título. Sí, lo entiendo, entiendo, pero no sé. No, no estamos asegurando, sí, no estamos asegurando. Es que FMS, como es una liga, pues, no sé, creo que funciona distinto a un torneo, ¿me entiendes? Pero... Pero FMS soltó, soltó ya las fechas, o sea, de los días que iba a hacer FMS Internacional. Y, entre signos de interrogación, dejo, ¿habrá invitados? Entonces, pues, no creo que vayan a invitar a la chona. O a ver si alguien desmiente el chisme de Jenny Rivera o algo así. Entonces, yo espero que los invitados sean, pues, el campeón. Y posiblemente el subcampeón. Pero ahí sí, pues, ya me quebraría mi teoría de 15 participantes. Sí, yo creo que solo van a invitar al campeón. Aunque, bueno, quién sabe, la verdad es que estamos en la incertidumbre, igual que todos ustedes. Ustedes pueden dejar en los comentarios lo que creen que va a pasar. Si creen que, pues, MC Juanito le va a ganar a Asesino en una Steel Cage, también se vale. Sí, 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 si va a llegar, no sé, a lo mejor RC con el Money in the Bank o alguien así. Pero, mi estimado Joikers, imaginémonos que en el supuesto de que ya tenemos 16... ¿A ti qué batalla te gustaría ver? O sea, en el supuesto de que ya tenemos 16 participantes, yo creo que una de las batallas que me interesaría a mí que se diera sería la de Menak contra Lobo Estepario. Mmm, estaría bueno. A mí me gustaría el Lobo. No sé, es cierto que son dos madresotas. Me gustaría el Lobo, o sea, bueno, obviamente ya, o sea, no voy a decir así como de los que están en puestos, así porque, pues, ahorita no... Sí, no sabemos ni quién ni quién va a... Pero, o sea, de, ajá, o sea, los que están en las ligas, no sé, a mí me gustaría ver al Lobo contra un Deto. ¿Lobo contra un Deto? O contra un clan, tal vez sería interesante. Y he estado pensando, ¿a qué me gustaría ver batallar con el Garza, güey? Es que me gustaría ver al Garza contra alguien de otro país, güey. A mí me gustaría ver al Garza contra Bennett, pero nada más para ver qué hace Garza. O sea, para ver cómo se porta el Garza, güey. Estaría, estaría... O sea, yo quiero ver cómo se porta... Más de lo que va a hacer, que si gana o pierde, o lo que sea, a mí me interesaría ver qué hace Garza contra Bennett. O sea, si lo va a verguerear, si lo va a encarar, si lo va a respetar, si se va a meter en su juego... O sea, no sé qué va a hacer. Pues no se puede hacer algo como con un RC, ¿no? Pero tal vez, es que es una... O sea, Garza ama a RC y fue ahí. Le dijo sus cositas. Entonces, ojo, ojo que a lo mejor Garza te ama en sentido figurado, ¿eh? O sea, no es tanto amor. A mí una random que me gustaría ver sería Sweet Pain contra Jace. Eso sí está un poco random. ¿Cómo por qué? Porque creo que los dos son devastadores en minutos a sangre. O sea, su estilo. Ok. Jace obviamente haciendo sus juegos de palabras, sus metriqueos. Y Sweet Pain atacándote al cogote hasta que parezca hueso de aguacate. Qué feas comparaciones, ¿eh? Entre mi compa. Qué bueno. Pero está... Fíjate que... Fíjate que estaría interesante. O sea, estaría interesante ver a Jace contra... A mí me gustaría ver ese tirante. ...contra Sweet Pain. Creo que otra que la gente ha mencionado mucho y que a mí también me daría este como... Morbo. Como Morbo, sí. Bueno, yo no como Morbo, pero sí daría Morbo. Él que se enfrentaban Mecha y Gazir. A mí se me haría muy interesante que Gazir, que es alguien que normalmente, pues, te grita la rima en la cara. ¿Se enfrentaron en God Level? ¿En qué? ¿Gazir no ha ido a God Level o sí? ¿No fue la última que fue en Mecha? No, creo que no. Pero, me gustaría que se enfrentaran en formato FMS y más porque ambos vienen de ser varias veces MVP en sus lías. Sí, mano. Entonces, siento que son como los dos choques de trenes de chavitos estos. Las revelaciones del torneo. Sí, mano, de qué sobres. Vamos a darnos en nuestra madre. Y Mecha rapea muy bien y es muy agresivo. Y Gazir tiene muy buen ingenio y es agresivo. Entonces, me gustaría ver como que ese choque de latino contra el español. Así, muy buen tiro me parecería. Yo estoy bueno, pero no hablemos de mí. ¿El más raro cuál sería? El más raro. ¿Cuál sería el más raro? A ver, piensa, 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 piensa. Estoy pensando. Tiene que ser alguien de la liga chilena. A ver, a ver, a ver, me voy a poner a pensar en uno extremadamente así como que random, güey. Ay, no sé, estoy pensando en... ¿Uno random? Siento que sería... ¿Ricto contra potencia? Ese siento que no estaría tan random. ¿Pero sabes cuál se me haría random así rarísimo? Como un MKS contra el pote, güey. Porque siento que los dos son como de que... Sacas así como de... De que en seco, güey. Sacas así como de que... O sea, como que no les importa qué es lo que van a decir. O sea, de que no, yo maté a mi jefa. Pues yo la maté primero. Y así, güey. Sacas así como de que... Yo la maté descalzo. O sea, cosas de esas. O sea, me imagino un tiro así, medio random entre esos dos vatos. O el estigma Mr. Ego. Si los dos se pusieran en modo cagazón. Ah, en modo cagazón. Si, bueno, en este era muy bueno. Este era bien, güey. Sí, sí, sería un gran tirante, güey. Sí, nada, imagínate el estigma. ¿Saben qué? Como la que se ha metido aquí. La de... Espérate, la del... ¿Te acuerdas la del Will Smith? Que la dijo aquí en la cantera. Que el Skone le dice... Ninguno de los raperos nacimos famosos. Excepto el hijo de Will Smith. Un secreto de la vida. Ninguno de los raperos nacimos famosos. Excepto el hijo de Will Smith. Me lo imagino. Y así como el Mr. Ego también. La que se aventó contra el Sweet Pain. De que según esto está... O sea, el Chaka jugando con las sílabas. Y termine lo malísima. O sea... O sea, me imagino un tío entre esos gatos acá como que cagando al palo. Cagándose al palo. Estaría chido. Estaría chido. Sí, yo también pensé en el estigma. Con ese estilo cagado de batalla que tiene. A ver, a ti... A ti con quién te gustaría enfrentarte. O sea, si llegas ahí... A mí a quién me gustaría enfrentarte. De que a huevo. Este mero, este mero, güey. Para que saque mi mero mole. Para que me convierta en la leche descremada. Sí, sí. Me gustaría enfrentar a Sweet Pain. ¿A Sweet Pain? Simón. Oye, qué loco, ¿eh? Es que creo que contra él podría prenderme en un batallón. O sea... Por cómo a veces voy de agresivo. Ajá. Creo que eso me prendería y sería como... Ah, nada. Como de que... ¡Oh, me exito! ¿No quieres dejarte batallar? Ay, eres guapísimo. No, no, pero así de... O sea, creo que sí podría darle como buen ambiente a esa batalla. Mmm. Fíjate, no me esperaba que fueras Sweet Pain. Me puede haber imaginado muchos más nombres. Entonces, pero... Estaría bien. Estaría bien. A ver si el Joker se prende y anda ahí con la tula desatada. Un flow pesado. Ah, sí, es cierto. El tirpa dijo que tenía un flow más pesado que el mío, ahora que voy recordando. No, 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 ¿neta? Sí. ¿Qué onda con ese beef? Tenemos que hablar, muchacho. Sí, no lo sé. A mí, por ejemplo, a mí me daría risa como que enfrentarme con Ricto y que nos estemos tirando cosas de ingenieros. Y recuerdas al Tavo Morales y su imitación. Simón. O sea, creo que eso estaría rando. Empezar a tirar cosas de su carrera, ¿no? Y siento que otro con el que estaría chido batallar. Porque siento que, como tú dices con Sweet Pain, como que yo siento que sacaría mi foie, mi descarga. Sería el Mecha. O sea, siento que con el Mecha sacaría el foie. Entonces, yo creo que, si me los ponen a ellos dos, no me quejo. Tienen un paro ahí, por favor, FMS. Igual, si no clasifico, pues llévenme. Me la aviento de exhibición. ¿Cuál es el problema? No les cobro, güey. A ver. No le damos el rol ahí de grapa, no hay falla. Que acabo qué. Pero, pues, yo creo que si ustedes quieren ver o si ustedes les interesa ver alguna batalla, pues ahí nos la dejan en los comentarios. Ahí nos dicen de que, no, yo creo, mi teoría es esta. Porque, no sé, bueno, no sé si para cuando nos larga esto ya. O sea, FMS ya publicó y nos quemó todo el gallo de que, no, así va a ser la de FMS. Pero, ustedes ponenme los enfrentamientos que les gustaría que se dieran. Sí o no, mi pinche Joker. Sí, sí, sí. Si quieren ver a MC Juanito contra Asesino aguantando un Kamehameha, déjenlo ahí en los comentarios. Nosotros vamos a estar viéndolos. Vamos a tratar de generar como interacción con los comentarios. Igual, y los ignoramos completamente también. Pero, muchas gracias, gente. Y esto ha sido todo en su programa. Freestyle para topos. Qué buena entrevista que estás haciendo. Ay, no hubo entrevistado ahí, ¿verdad? No. Como que no hizo falta. Pero, nos despedimos, mi estimado Joker, con el himno que nos caracteriza. Volveremos más fuertes, más elevados, más, no sé, más qué. Topos. Más topos. Más tiempo. Daim.